Bueno, yo empecé como la fotografía desde muy pequeño, empíricamente, en cuanto a mis experiencias desde la de los 15 años, 14, algo así, ¿cierto? Menos, bueno, sí. Él tenía menos, yo tenía 14 y él tenía 5 atrás. Era menos. Sí, era algo así. Era muy chiquito. Entonces, sí, ya que recuerdo, sí. Entonces, bueno, él va a contar como algo muy autobiográfico y es como que a la de mis 11 años que quise como tener mi propia cámara, le dije a mamá como que, mami, quiero una cámara. Y fue como que mi primera comuna en que yo le dije que yo tenía una plata, pues, que no le dan los tíos y todo eso. Entonces, le dije, mami, quiero una cámara y ella como que, ay, sí, yo tengo una amiga que tiene una cámara. Y claro, ella fue y me fue por ella, la compraron y bueno, sí, con esa empecé, era como una Sony, era una Sony digital, pues, como súper grande, pues, de la época que... Muy viejita. Entonces, yo empecé con esa, después, bueno, sí, tomando fotos habitualmente como el cumpleaños de los amigos y cosas así, hasta el colegio. Y también tenía una piñatera que era con la que siempre íbamos a los paseos, entonces, con esa, también tomaba muchas fotos en el colegio, también como en los cumpleaños y cosas así. Entonces, empecé de una manera muy, muy parchada, pues, muy como, como un niño que quería experimentar como con la cámara y eso. Entonces, en los descansos tomaba fotos a los compañeros y cosas así. Entonces, durante el colegio empecé como a tomar fotos de lo que les conté, de eso. Poco a poco quería ya como que otra cámara y yo veía como a mis amigos como tomar fotos muy chéveres y un fotógrafo que admiro mucho que es Joan Valencia, que es documental, no sé si lo conocen, que es muy chévere. Entonces, él también me inspiró mucho como a, como a tener mi, como mi propia versión de mi tipo de fotografía. Entonces, yo empecé también así a tomar fotos con una Canon PowerShot. Sino que él empezó con el diario, o sea, empezó tomando fotos de paseos, naturaleza. Y luego esa Sony que conseguimos en la casa, él consiguió la Canon. La primera Canon digital que es con la pantalla pegada y lo que pasa con Misa, él, sino que él fue cogiéndole como una estética muy curiosa a la cámara porque, pues, yo estudio audiovisual y es muy poco que uno diga, ay, me voy a configurar esto. Él empíricamente empezó a configurar la cámara y yo, bueno. Porque entonces, en ese entonces estábamos compartiendo dos cosas paralelas. Él estaba empírico y yo estaba retomando la universidad ya en audiovisual, pero él estaba ahí, ahí con lo de él. Y lo que él tenía muy, muy, pues, muy instintivo era la configuración de la cámara. O sea, uno no configura la cámara cuando la coge y yo era como... Bueno, entonces, esa línea se fue dando, que yo recuerdo, por Johan. Él empezó haciendo retratos de los amigos, paseos, cosas, y se empezó como una línea y una onda de todos los chicos retratando a los amigos, las salidas, las cosas. Y eso se fue dando así. Y sí, ya me sacó la historia. Sí, Alea tiene razón, que era como que yo, por instinto, empecé a tener gusto por la fotografía y ella estaba empezando como a formarse en sí en la universidad en cuanto a audiovisual y eso. Entonces, empezó como esa experimentación en cuanto a configurar la cámara, mirar el balance de blancos, tomarle a esto, tomarle a los pájaros, a los árboles, a todo esto. Y ella empieza como a jugar mucho como esos estímulos en cuanto a colores, personas, artistas, ropa. Pues me inspiró mucho como ya la moda, metiéndome como por ese lado. Yo dije, ay, me gusta eso porque veo mucho más llamativo, me gusta. Fuego que como que veía que veía un potencial como más por ese lado, pues me iba más por esa línea de moda y eso porque eso fue lo que más me impactó. Porque yo sí empecé a experimentar como naturaleza, pues lo básico que uno empieza a hacer en fotografía. Ah, que a tomarle voto a los árboles, que a las iglesias, que al centro, que a los paseos, las personas, todo ese tipo de cosas. Pero uno siempre mira más allá y me dice, no, yo quiero hacer algo que me rete más a experimentar más y a llegar a algo más bacano, como algo que a la gente sí le interese y como que vea algo más chévere en cuanto a eso. Pues yo, yo como que Tumblr fue también una herramienta a la cual también me inspiré mucho. Flickr, pues esas páginas que uno también le llegan como en cuanto a las circunstancias de la vida, de las inspiraciones, que uno como que mira cositas y se inspira cada día más. Flickr, pues esa página en cuanto a las circunstancias de la vida. Flickr, pues esa página en cuanto a las circunstancias de la vida. Gracias.